¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal! ¡Sal! Agua, chorizo y un poco de cebolla. Un ingrediente importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Con este vas a agarrarlo de aquí y vas a estirar, intenta estirar a plana, fuerte, o sea, por un fuerza en tu mano. A ver, enjala para acá. Elian, levántate. Esto me parece una pizza real. Parece una masa. ¿Un carguito? Sí, a ver, mira, ahora sí, con este sí. ¿Eso es real? ¿Me lo puedo comer? ¿Me lo puedo comer? ¿Me lo puedo comer, mi verdad? ¿Me lo puedo comer? ¿Pero sabe salada? Mira, ya está quedando la puya. Yo solo rey, 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 rey. Yo solo rey, rey. ¿Pero pita, pizza? Ollitos ¿Uno? ¿Ya te lo hizo tu pizza? Si Yo también ¿Ya puedo ver? ¿Ya? Ay Me gusta la pizza A ver Maca ¿Te ayudo a hacer la tuya? Si A ver ¿Cómo va a quedar? ¿Estás caprichado, Grito? Sí. ¡Maldorosa! ¡Maldorosa! ¡Feliciosa! Ahora vamos a agregar la salsa a nuestras pizzas. Ya está aquí la masa puesta en las charolitas. A ver, Mateo. Distribúyela, mi amor. Embárrala así en toda la pizza. Mira, así como lo va a hacer Elian. Así. ¿Te ayudo? ¿Te enseño cómo? Sí. Así, mira. Así. Vamos a darle vueltas. ¡Ay! ¡Que me hago! ¿Puedes? ¿Puedes? Así. Así. ¿Lo quieres probar? Sí. A ver, vamos a seguir. Ya es rico. Está rico. Quiero probarlo. Pero así no. ¡Uy, qué rico! A ver, vamos. Así. Sí, así muy bien. Ya quedó. Ya quedó. A ver, ¿me la prestas tantito? Sí. A ver, vamos a curtirarlo. Vamos a acomodarlo nada más. Y lo mío, ¿cuándo me van a ayudar? Cochillar. Con... Cochillar. ¿Qué es lo que pasa? 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 Sí. ¿Mamá? ¿Mamá? Mami. ¿Antes era pichera o qué? Sí, antes era pichera. No, Mateo, no. ¿Qué hizo? No, mi amor. No, maquitito. ¿Qué hizo? Ah, maquitito. Ya quedó. La salsa de salsamala. Ajá. Solita. Y el plástico. Maquerito, ya va quedando. ¡Vuestra pizza! Se ve quedando. Delicioso. Me quedó conmigo. Como un pepe de pizza. Como un chef profesional. Uy, chen. Uy, chen. Échale ya. Descállalo, sí. Por toda la cosa que tiene en cubierta de quesito. Échale quesito a la tuya, Mateo. A ver, espérame. Échale quesito a la tuya, Mateo. Ahí. Alguien nos está robando el queso. Y yo también. Y yo también. A ver. Yo también. Hemos descubierto a Mateo que le está comiendo su queso. Te hemos descubierto. Hay un ladrón de queso en esta cocina. Y toque final. Ahora vamos a decorar la pizza con salchicha y... Jamón. Con jamón. Ándale, Mateo. Ponle las salchichitas a tu pizza. A la tuya, no a la mía. ¡Gabón! Y pita, me voy a quedar deliciosa porque le voy a poner un carrito en frente. Y pita, me voy a poner un carrito en frente. Te voy a poner un carrito. Rabón. ¿Qué? ¿Qué diabones? No. ¡Necencio! Y aquí. Aquí Vasquerito, estamos adornando nuestra pizza con salchicha y jamón porque están deliciosos Otro ingrediente bien delicioso, de verdad lo va a poner mi mami No, no, no Ah ¿Qué es lo que se hace? y esta salchicha ¡Dakuitos! ¡Hemos terminado nuestra pizza! A ver como Rafa hace un zoom ¡Vaqueritos! Ya acabamos la pizza Ya la decoramos Ya se la están comiendo y todavía no está cocida Así que la vamos a meter al... ¡Corno! ¡Oh no! ¡Oh no! Me voy a comer el carito bien delicioso ¡Vaqueritos! ¡Ya acabamos la... ¡Pizza! ¡Tres! ¡Vaqueritos! ¡Vamos a probar la... ¡Pizza! ¡Vamos a probar nuestra pizza! ¡Viva! 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 ¡Viva!